La ciudad de Valdivia, al sur de Chile, es uno de los puntos turísticos más importantes del país andino, esto gracias a sus increíbles parajes naturales. La capital de la región de los ríos también es conocida por ser una de las localidades más afectadas por el megaterremoto de 9.5 grados que ocurrió el 22 de mayo de 1960, el más potente registrado en la historia de la humanidad. El movimiento telúrico destrozó la ciudad, sin embargo, a 58 años del evento, Valdivia luce un nuevo esplendor y se ha convertido en un referente turístico de Chile. En sus caminos destaca el aire fresco que proviene de los distintos bosques que se encuentran en la región, al mismo tiempo que los sonidos citadinos se sienten renovados gracias a los lobos marinos que habitan en las orillas de los muelles de la ciudad. Una experiencia imperdible de Valdivia son los taxis fluviales que llevan al turista a conocer la ciudad a través de los cuatro ríos que la rodean, Calle Calle, Caucau, Cruces y Valdivia. Por otro lado, a sólo dos kilómetros del centro de Valdivia, se encuentra el Parque Futange, lleno de parajes para practicar senderismo, montar en bicicleta, pasear por los ríos en un kayak o simplemente admirar la naturaleza. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, e imágenes de Alonso Sepúlveda, Notimex.